Ahora, vamos a hablar sobre artrosis, y estamos con la doctora Menkis Ávila. ¿Así es el nombre, doctora? ¿Menkis? Menkis, exactamente. Ok, muy bien. Vamos a hablar sobre la doctora Menkis Ávila, que es médico general y especialista en biomecánica. ¿Cómo tratar la artrosis desde este punto de vista seguramente de la biomecánica? Bienvenida Menkis, gusto de tenerte por acá. Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Ok. Nos vas a hablar sobre el tratamiento de la artrosis, seguramente desde un enfoque de tu especialidad. Exactamente. Bueno, en términos generales vamos a hablar de lo que es la artrosis. Bien conocemos, la artrosis es una enfermedad degenerativa, ya de lo que es el cartílago articular, del cartílago hialino, que tiene repercusiones en lo que es la articulación en total, porque aparte de que hay una degeneración del dicho cartílago, también afecta lo que es la membrana sinovial y estructuras ya articulares como tal. Desde el punto de vista de diagnóstico, bien, generalmente nosotros recibimos pacientes que ya se encuentran diagnosticados como tal por un especialista, ya sea un médico traumatólogo o reumatólogo, ya que realiza un diagnóstico en base a la anagnesis, a lo que son los estudios radiológicos. Desde el punto de vista biomecánico, ya en la actualidad ha tomado bastante importancia en cuanto a lo que es la etiología de la artrosis como tal. Están factores genéticos, netamente genéticos, un 50% pues la genética juega un papel fundamental en la aparición de artrosis, la edad y también lo que es el sexo, es mucho más prevalente a nivel de las mujeres, sobre todo en la edad posmenopáusica. Entonces, ¿qué factor juega lo que es la biomecánica? ¿Qué sucede? Si tenemos algún tipo de alteración en lo que es la alineación articular, eso nos va a desencadenar mayores fuerzas de ejecución a nivel de lo que es la articulación y nos va a generar mayor desgaste articular. Entonces, si nosotros abordamos desde el punto de vista de mejorar lo que es la alineación articular, de mejorar la postura y sobre todo de mejorar lo que es la biomecánica a nivel de la pisada porque esto no influye a nivel de todo el cuerpo. Entonces, nosotros lo abordamos en detectar primeramente si hay algún tipo de alteración en cuanto a los movimientos que tú realizas al caminar y si hay alteraciones que nos van a repercutir a nivel de las articulaciones, ya sea a nivel de rodilla o a nivel de cadera, que una de las articulaciones más afectadas desde el punto de vista de artrosis es a nivel de rodilla, cadera, y a nivel de lo que son las articulaciones interfalágicas de las manos propiamente dichas. Entonces, nosotros abordamos desde el punto de vista de diagnóstico, como ya lo expliqué, vamos a realizar una serie de estudios que van a ser desde el punto de vista de lo que es biomecánica de pisada y también lo que son los estudios posturales. ¿Qué vamos a evaluar en los estudios posturales? Si hay algún tipo de alteración, ya sea en postura y también en lo que es alteraciones de pisada. Si la persona tiene algún tipo de predisposición familiar, hijos de algunos pacientes que tengan artrosis, pacientes en edad posmenopáusica, pacientes con obesidad, porque también esto nos va a generar un estrés adicional a nivel de tejido en las articulaciones, realmente desde el punto de vista preventivo sería bueno evaluar ya lo que es la parte de biomecánica de su pisada y evaluaciones posturales para prevenir la aparición temprana de lo que es la artrosis y también para disminuir las secuelas porque la artrosis tiene una etapa temprana y una etapa ya crónica o tardía que genera muchísimas más complicaciones y sobre todo la incapacidad porque es una patología que limita la movilidad articular. Bien, efectivamente muchas veces cuando evalúa pacientes, muchas veces, siempre al revisarlas me doy cuenta que muchas pacientes o muchos pacientes que tienen artrosis o dolores en las rodillas tienen una extremidad más corta que la otra. Y eso hace que obviamente el peso de un ser humano, que digamos promedio 80 kilos, cuando camina obviamente va a sufrir más la parte que es más chica porque ahí va a haber mayor carga de fuerza es como que tengas un automóvil con una llanta nueva y una llanta vieja entonces obviamente esto va a generar un desbalance. En el hombre eso es bastante frecuente, en la mujer también y obviamente eso merece estudios para corregir. Ahora, también hay personas que cuando caminan a veces meten el pie, a veces caminan como patito a veces tienen mayor pisada en la punta del pie, a veces en el talón uno a veces se da cuenta cuando su zapato ve que gasta el taco un lado más que el otro en todos estos casos la corrección a tiempo hace pues que esa articulación sea nivelada para evitar esta anomalía. También hay personas que cuando tú le sacas una radiografía ves que la radiografía parece una S pero una S mirándola tú de frente cuando debería ser correctita. Estos ajustes hemos visto con que Menki nos acaba de ilustrar hacen que la postura cambie y con esto también se puede evitar problemas a futuro. Menki, ¿dónde te pueden ubicar? ¿a qué teléfono o qué dirección te encuentras? Ya claro, se pueden comunicar al número 935-978-762 y precisamente si se comunican a este número estaríamos haciendo un descarte gratuito de posiciones inadecuadas de su pie. Ya si usted, como lo está diciendo el doctor, a nivel de su calzado ve que está desgastando más de un lado que el otro o si tiene pacientes jóvenes, adolescentes, niños que como lo dicen coloquialmente mete sus pies, si tiene un piecito en bar o en valgo, también nos puede llamar o se puede comunicar al WhatsApp para hacer un descarte gratuito, sería en este caso de una posición inadecuada de pies que le pueda conllevar a una artrosis posteriormente. Bien, aquí anoten el teléfono de la doctora Menki es el 935-978-762. Gracias Menki. Vamos a un pequeño corte y volvemos.